Voy a trabajar mañana, tarde y noche, toda esta campaña electoral para convencer a los marileños de que la Comunidad de Madrid no necesita extremos, no necesita populismos, la Comunidad de Madrid necesita gestión, necesita moderación, necesita honestidad y eso desde luego son tres requisitos o tres propuestas que solamente tiene Ciudadanos. Así que ojalá que el 26 de mayo haya un resultado positivo en la Comunidad de Madrid, pero ya digo que en estas elecciones no solamente nos jugamos el futuro de muchos ayuntamientos, de toda España, sino que nos jugamos el futuro de una comunidad como es la Comunidad de Madrid que tiene que seguir siendo motor económico de toda España.